Continúa la construcción de un centro educativo en barrio Logan que ofrecerá clases de inglés, entre otras cosas, a familias de bajos recursos. Esta mañana instalaron y firmaron la última viga de acero del edificio que albergará al campo César Chávez, una tradición que aparentemente trae buenas suertes. Espera que en abril próximo terminen de construir este centro valorado en 50 millones de dólares.